Ha rematado ese balón muerto No se le tiene que restar mérito al delantero Ojo con esto, que es muy importante El portero se lo puso en bandeja Pero él tenía que llegar a la pelota y dirigir la puerta Y lo ha hecho, y no era fácil, ¿eh? ¡Suscríbete!